Para Nili Beto Si te amo no digas que no Porque te alegras cuando me ves sufrir Porque te alegras si alguien por ti lloró Porque te alegras cuando me ves sufrir Porque te alegras si alguien por ti lloró Yo, que siempre fui el muchacho que te quiso Tanto, tanto te adoré Fue tan bello aquel ayer Tan bello aquel querer Donde no había maltrato Y se me ves gritando Se me ves llorando Sin tu compasión Porque no sacas un poquito de valor Para decirme que ya todo se acabó Tú misma sabes lo mucho que me hieres Y eso me duele de verdad Y eso me duele de verdad Y eso me duele de verdad De verdad me duele Y eso me duele de verdad Y eso me duele de verdad Y eso me duele de verdad De verdad me duele Para los amigos Edgar Fernández Y Marta Boteo en Bucaramanga Y eso me duele de verdad Resentimiento Si preguntan no le des razón Que el silencio es mejor para mí Pa' aparentarles que no he perdido tu amor Pa' demostrarles que contigo soy feliz Pa' aparentarles que no he perdido tu amor Pa' demostrarles que contigo soy feliz Yo tengo que echar mentiras Para que ellos digan que estamos los dos Ves que yo por dentro estoy Tan lleno de dolor, tan lleno de amargura Sé que es una locura Aunque la gente jura que bonito amor Sé que es pecado pero solo sabe Dios Que ya mi pecho se quema por amor Ya todo es nada saber que no me quieres Y eso me duele de verdad Eso me duele de verdad De verdad me duele Eso me duele de verdad Y eso me duele de verdad Eso me duele de verdad De verdad me duele Eso me duele de verdad Y eso me duele de verdad Eso me duele de verdad De verdad me duele Y eso me duele de verdad Y eso me duele de verdad Gracias.